Oh, I'm sexy and I know it Oh, I'm sexy Muy buenas familia Estamos en The Crew Que vamos a hacer una cosa especial hoy Si señor Iba a hacer un putadas y gritas Pero como este juego no es de miedo No tiene sentido que hagan putadas y gritas Entonces va a ser un putada Si te chocas Un putada si te chocas Entonces ¿Veis lo que hay aquí? A ver si se enfoca Vale Estos son granitos de cayena Que pican Lo que va siendo un cojón y medio ¿Vale? De marca Hacendado Marca Hacendado Que son los que pican de verdad de la vida Así que Si me choco la putada va a ser Que Me he puesto un cuenquito Voy a echarme para que veáis que caen de aquí La putada va a ser Joder, no cae nada Que cada vez que me choque Me tengo que meter uno de estos En la boca como si fueran pipas ¿Vale? He echado alguno más Pero no creo que Espero que no sean Tantos los que me tenga que meter en la boca Esto va a picar Que flipas Que flipas Así que También tengo aquí un poco de leche Un poco de leche Es lo mejor que hay en el mundo Eso sí Es Yo la llamo La puta indomable Y encima es el circuito Más jodido Porque va con ruedas de circuito Y este circuito es el peor de todos Porque va con nieve Y este juego está muy bien hecho la nieve Se va que te cagas el coche Así que vamos a empezar Vamos a empezar Sí señor Vamos a empezar la putada Sí La mitad del circuito Lo voy a hacer con la vista de fuera Para que lo veáis Y la otra mitad O sea A los 6 kilómetros Voy a cambiar Y voy a poner la vista de dentro Así que Vamos A intentar no chocarnos Para no tener que meternos La puta cayena en la boca Porque no me apetece una mierda Que me pique Lo que va siendo El harto Cuando vaya a cagar esta tarde ¿Sabes? Oh Dios mío La verdad es que voy bien ahora Yo A este Mira el ciervo Que bonito A este coche Le llamo la puta indomable Por algo ¿Vale? O sea Mirad lo que se mueve Mirad lo que se mueve La hija de puta Y yo la estoy intentando controlar Además es que la nieve La nieve de verdad que se nota O sea Tú te metes en asfalto normal Y de repente Te mete el asfalto con nieve I I I I I I I No me he tocado No me he chocado ¿Eh? No me he chocado No me he chocado Vale, vale Venga, va, va Le meten el puto asfalto este con nieve Y ojo lo que se nota Me cago en la puta Dos Ahí van dos golpes Me meto dos Para que le vea ahí Una Ahí se me ha caído Y dos Y de ahí me he vuelto a chocar Ahora sí La voy a quitar Eh, que puto asco Que puto asco Por favor Ah Hostia Como pica Por favor Por favor No hagáis esto Nunca vuestras No Esto es una mierda No voy a poder ni hablar Lo tengo en la boca Tío No, no te choques No te choques Ah Que puto asco Por favor Esto es una mierda No hagáis esto Por favor En muchas casas Eh No hagáis No me imitéis Soy gilipollas Soy gilipollas Y lo sé Ah Me gusta chocar Hola Dos Dos Dos, eh Dos Ay, Dios mío Ah No voy a poder No me lo estoy tragando Pero No voy a poder No voy a poder Oh No, no, no No te choques No, no No te choques Por favor Céntrate En la carretera Ah Ah Por favor Quiero pasármelo ya Oh Estoy sufriendo un montón Estoy sufriendo un montón Ah Joder Voy a vomitar Venga, venga Me lo quiero pasar Por favor Ah Seis kilómetros todavía Joder Ah Ahora pongo la vista adentro Me lo he prometido A ver Pinta adentro Así Y así A ver si no me he echado Por favor No veo ya Me están llorando los ojos No me estoy chocando No me estoy chocando Por favor Qué sufrimiento Qué sufrimiento ¿Por qué hago estas gilipolleces Con mi vida, tío? Ah Pica un montón Lo estoy amontonando En la boca Joder, qué bonito Fíjate en el paisaje Y olvídate del resto del mundo No te choques con el coche No, no me he chocado No me he chocado Ah Ah Por favor Quiero llegar ya No No te choques Venga Venga, venga Llega ya Llega ya Por favor No, no, no Mierda Me he chocado Una más Adentro Joder Estoy llorando Y todo Por favor Esto es una mierda, tío Esto es una mierda ¿Quién me manda a mí a hacer tal gilipollete? Ah Por favor Mi boca Mi boca Es de otro No 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 puedo tragar No puedo hablar No puedo hacer nada, tío Me he chocado Mierda Mierda Una más Joder Joder La verdad es que no estoy exagerando Voy a Voy a cagar fuego, tío Cuando llegas Al baño Voy a cagar fuego No ven el camino, tío Me lloran los ojos Me lloran los ojos Por favor Me estoy demontorando En un lado de la boca Porque no puedo Por favor Llega ya Lo estoy controlando bien Eso que Es una puta indomable Venga, por favor Estamos cerca Estamos muy cerca Por favor Llega ya No te contengas No, sí, sí Me contengo Por favor Llega ya Llega ya Llega ya Por favor Por favor No hagáis esto Nunca en vuestra vida Joder Joder No hagáis esto Por favor En vuestra vida Bueno, espero que os haya gustado el juego No puedo ni hablar Estoy girando, tío Estoy girando Mi lengua Ahora pica más Casi Oh, por favor Oh Voy a llorar De la No hagáis esto Nunca 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 Espero que os haya gustado el juego Que os haya gustado la putada Podéis ponerme putada Si queréis En los comentarios De abajo Algunas Que os apetezca Que eso os ocurra Haré más putadas Y gritas Y putadas Como este Perdón Espero que os haya gustado el vídeo Sé que es una guarrada Lo siento Pero No puedo No puedo con mi vida O sea Gracias por estar ahí Espero que le deis a likes Si os ha gustado Mira como me lloran los ojos Tío Mira como me lloran los ojos Oh Espero que os haya gustado De verdad Porque Esto es sufrir por sufrir Oh Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao Bueno pues ya se me ha pasado Un poco Menos mal Quería parar Un poco así Descansar Para Por lo menos Mi cara Que no fuera Un niño Pequeño Y llorando Y quería Hacer una cosa A partir de ahora Que es Las personas que me manden Dibujitos O compartan mis vídeos Por ejemplo En Facebook O Pueda ver yo Que hayáis compartido O hayáis dado retweet Y me pidáis un saludo Como siempre me los pedís Y no puedo saludaros Porque sois demasiados Pues Al final lo que voy a hacer Es dibujitos Como este Como el que me ha hecho Jacob Dar Que desde aquí un saludo Desde aquí Te saludo El dibujito Que me ha hecho Y nada Si queréis Que os salude En cualquiera de mis vídeos Solo tenéis que Hacerme algún dibujito O compartir Mi vídeo Por Por Facebook Y si queréis Un saludo Yo os saludo En mis vídeos Sin problema Muchas gracias Por estar ahí Y ahora sí que me despido Hasta luego Chao Suscríbete Da la la Dale ya Vamos Vamos Suscríbete Da la Dale ya